Feria Huixla dos y diecinueve, alegría, fiesta y tradición. Domingo diez de febrero, la voz oficial de la serie de José José, Manuel José. Manuel José. Martes doce de febrero, el caballero de la comedia, Mike Salazar. ¿Cómo? ¿No? ¿O sea que cómo? ¿Hubo turbulencias? Dije, sí, sí, todos se culearon, todos andaban bien culeados, todos. Mike Salazar, Feria Huixla dos mil diecinueve, alegría, fiesta y tradición.